¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? Yo quería ir a la fiesta de Luxeison 2017. ¡Esperen! ¡Pero no me he maquillado! ¡No, un segundo! Lo que pasa es que tengo que maquillarme pero estoy empujada de este, ¿verdad? Con la pierna... ¡No, un segundo! ¡No, un segundo! Ahora sí me voy a la fiesta de Luxeison 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!